Bueno, buen día. Muchas gracias Eño, muchas gracias a la gente del Grupo ASAO, a la gente de Actio en Argentina por volver a invitarnos y a todos los aquí presentes y a aquellas empresas que están trabajando y apoyando este evento que, como todos los años, nos permite poder tener un espacio de charla y de discusión sobre los temas que tienen que ver con la tecnología y el gobierno que, como bien decía anteriormente Juanjo, tenemos que pensarla siempre desde la visión del ciudadano, del ciudadano común si no la tecnología se transforma en una especie de entelequia que va a venir a solucionar los problemas y no baja a la tierra y a la realidad Escuchaba en la presentación anterior a la gente del CERPRO plantear como una de las líneas de trabajo el tema de la experiencia de usuario para poder, digamos, direccionar las políticas o las iniciativas técnicas que esa organización que, digamos, no tiene por lo menos en Argentina una comparación similar, digamos, por su tamaño y por el volumen de sistemas críticos que trabaja me parece muy interesante pensar desde esa óptica cómo uno tiene que llevar adelante los proyectos de gobierno electrónico y los proyectos de incorporación de la tecnología del gobierno En la Argentina este intento de centralización, en cierta forma, de estas políticas y de ordenamiento tiene su base en lo que nosotros llamamos la Agenda Digital Argentina La Agenda Digital Argentina se creó en el año 2009 fundamentalmente para luchar o pelear contra era una de las dificultades más grandes que teníamos nosotros en nuestro proyecto de incorporación de tecnología que es la brecha digital aunque también, digamos, han tenido, todos los países de la región han tenido como sus diversas estrategias para poder pelear contra ellos En nuestro caso, nosotros teníamos fundamentalmente una disimilitud, una asimetría en el acceso a la tecnología y a los medios que para representárselos gráficamente estaba ordenada entre una posibilidad de acceso casi en el 40% a banda ancha en las grandes ciudades y un 7% o entre un 7 y un 8% en las ciudades del interior del país con lo cual hacía que esta red que se pretende esta red que es Internet, digamos, la gran red que se pretende simétrica en su posibilidad de su acceso a igualitaria realmente lo que generaba era ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda filtrados por el acceso a la tecnología Con esta iniciativa, digamos, que es la Agenda Digital Argentina se pretendió en principio, digamos, apoyar, digamos, poner en agenda el tema de la brecha digital previendo que claramente la sociedad incorporó la tecnología mucho más rápido que el gobierno que los gobiernos en general ¿Qué pasó en la Argentina entonces, digamos, a partir de 2009? A partir de 2009 la Argentina tomó como nunca antes en su historia el tema de la tecnología como un tema central de la agenda pública y generó tres proyectos que son la base hoy de despliegue de infraestructura en nuestro país Uno de ellos es el proyecto Argentina Conectada proyecto que pretende y que está en este momento realizándose instalar, enterrar, como decimos nosotros 50.000 kilómetros de fibra óptica fundamentalmente en redes troncales quizás copiando un poco la estructura de los hermanos uruguayos o la empresa Antel, digamos, una empresa pública teniendo, digamos, el dominio sobre la red física de la Argentina y pudiendo acordar y articular y arbitrar en lo que es el tráfico y la posibilidad de tener llegada a distintos puntos del país y que esto no esté condicionado por la condición de que sea rentable que es una de las cuestiones básicas de lo que uno llamaba servicio universal en algún momento en la telefonía y que sigue siendo servicio universal si uno piensa internet como un servicio público con esa perspectiva entonces se encargó el proyecto Argentina Conectada y fue acompañado por una iniciativa obviamente con antecedentes internacionales muy importantes como el Plan Seibal y aquella vieja el viejo sueño de Negrofonte en algún momento de una PC por chico una computadora por chico y se transformó en Argentina el proyecto Conectar Igualdad que hasta el día de hoy distribuyó 3.500.000 computadoras en estudiantes secundarios digo, con estas dos iniciativas de gran despiegue de gran inversión técnica uno puede decir que la Agenda Digital Argentina antes hacía proyectos y hoy hace realidades hoy tiene donde basarse la tecnología sin inversión en infraestructura no existe son proyectos teóricos y el Estado en esto se tenía que transformar también en un actor proactivo en poder llevar esos proyectos al nivel de la ciudadanía y al nivel del servicio público y aquí nos encontramos con el desafío que me toca a mí tomar en la agenda en el año 2011 fin del año 2011 que es, y por eso se titula así armar una Agenda Digital pensando en un gobierno en red ¿qué significa un gobierno en red? hoy la ciudadanía trabaja en red el gobierno muchas veces no entonces el primer proceso que nosotros nos planteamos para trabajar hacia adentro del gobierno fue la innovación tecnológica en el back office de la administración en la parte de atrás en lo que nos faltaba y en ese punto nuestro primer inicio fue definir cuál es el insumo fundamental de toda política de tecnología y el insumo fundamental en la política de tecnología más allá de la tecnología en sí misma es la información entonces decidimos apuntar a generar información de calidad y posibilidad de gestionar esa información dentro del Estado de forma efectiva para ello la Agenda Digital Argentina esto lo voy a pasar un poquito más rápido me acaban de poner 10 minutos de tiempo se constituyó en grupos de trabajo que son intersectoriales los grupos de trabajo están constituidos por industria, academia y Estado y tienen como producto normativa, software o aplicaciones o herramientas informáticas y estándares estos son los puntos básicos que nosotros pusimos para poder consensuar el uso de determinadas herramientas la obligatoriedad en muchos casos de ese uso y la estandarización y la normalización de los datos como insumo para poder compartir información y poder entenderla los tres principios básicos de la interoperabilidad dentro de esos grupos de trabajo entonces definimos temas que son interoperabilidad en la administración pública en sus tres dimensiones semántica técnica y organizacional que nos permitió que nuestro Estado para el ciudadano a la vista del ciudadano sea una caja negra en el sentido de que la información que el Estado maneja hacia el ciudadano es transparente ¿en qué sentido? esto que decía bien Juanjo antes el gobierno electrónico tiene dos principios el de simplificación registral y ventanilla única el ciudadano llega y se encuentra con un Estado que tiene que ser uno solo un input y un output en ese input solamente incorpora información que el Estado no tiene y dentro del Estado esa red que es el gobierno en red debe procurarse la información que el Estado ya tenía sobre ese ciudadano y no pedírsela nuevamente este proceso que parece muy lógico y muy simple en un Estado archipiélago como le llamamos nosotros a veces a nuestro Estado donde hay organismos muy grandes organizaciones muy grandes que tienen asimetrías en la incorporación de tecnología fundamentalmente esto pasa en todos los Estados en las áreas de recaudación fiscal o en las áreas de distribución de beneficios previsionales el resto de los organismos el resto de los organismos públicos no incorpora de la misma forma la tecnología y no puede compartir esa información de una forma fácil entonces nosotros la jefatura de gabinete de ministros como jefe de la administración se hizo cargo de este problema y se planteó la generación de lo que nosotros llamamos un barral de servicios que hemos copiado y esto lo digo francamente de la política que ha tenido Brasil desde sus comienzos con el IPIN y los comités técnicos de interoperabilidad y esa política es compartir información hacia dentro del Estado y compartirla de forma normalizada y estandarizada sin esto no existe el trámite electrónico no existe la posibilidad de encarar la digitalización de la administración entonces de eso se encarga este grupo de interoperabilidad un segundo grupo es el de gestión documental o sea si la información no está digitalizada accesible disponible estandarizada no es segura y no está dentro de los servidores de la administración es muy difícil que se pueda armar un servicio a ciudadanos de forma electrónica entonces uno de los primeros pasos aunque parezca complejo y aunque uno lo supone como una precondición para cualquier incorporación de tecnología fue digitalizar de forma correcta la información del Estado pasar de la lógica de incorporación del trámite y del papel a la incorporación de datos de forma electrónica asociado esto a la responsabilidad que el Estado tiene sobre esos datos sobre su almacenamiento sobre su guarda en el tiempo sobre la posibilidad de que dentro de 10 años yo esos datos que son bits los pueda interpretar y que los pueda interpretar con tecnologías abiertas y que el Estado no tenga que reconstruir una tecnología para poder interpretar información pública con lo cual esto hace que esa información tiene que estar normalizada desde el inicio y yo tengo que tener la herramienta de interpretación de esa información desde el inicio e incorporada al mismo dato con lo cual planteamos una ley de estándares libres con la obligación del Estado de mantener esa tecnología y mantener esa tecnología significa una inversión en recursos y un gasto corriente permanente del Estado ya no es aquel gasto que era la acumulación de papel el alquiler de un lugar para guardar ese papel la archivística hoy ese gasto está en el storage está en la posibilidad de tener información digitalizada con guarda a lo largo de los años y tener esa tecnología actualizada a lo largo del tiempo alguno voy a pasar rápido se lo voy a explicar otro grupo importante fue el de software público el no reinvertir ustedes tienen un gran proyecto de software público en Brasil el no reinvertir lo que ya el Estado invirtió la posibilidad de reutilizar recursos informáticos la posibilidad de reutilizar software la posibilidad de modularmente utilizar desarrollos que se han hecho en el conjunto del Estado e integrarlos el gran desafío del Estado hoy es la integración de su sistema la integración en todas las capas en todos los niveles fundamentalmente en el nivel del uso ese es el más complicado y es el que el funcionario público pelea todos los días esa cultura de esa organización en capas estancas donde mi información no se comparte porque es el insumo de mi trabajo la información en el Estado es información en red y tiene que compartirse y es información pública con todas las restricciones obviamente de confidencialidad y datos públicos que uno tiene que tener de datos personales otro de los grupos es el grupo de datos públicos que ahora les voy a mostrar cuál fue su producto y el grupo de geoinformación que acá compartíamos con el amigo uruguayo la creación de lo que nosotros llamamos la CIDE o la CIDERA en el caso de la República Argentina que es la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina que es es un grupo metodológicamente armado para compartir el conocimiento sobre el despliegue de información territorial y necesariamente armado así porque la única forma en que se producen los datos georreferenciables y georreferenciados es en los ámbitos locales y si uno no tiene esa estructura armada lo más probable es que tenga una visión tecnocrática sobre el asunto y que no tenga el reflejo de la realidad como debería tenerlo digamos en términos electrónicos pero de la realidad concreta ¿no? física el grupo de software libre digamos donde estamos generando una licencia pública de software para los desarrollos que se hacen de la administración la semana pasada liberamos un software de gestión documental que es que está a nivel mundial integrado con los cinco software más grandes de gestión documental que existen en el mundo entre ellos algunos que seguramente ustedes conocerán como Griston y que lo que permite es la gestión integral de archivos documentales ya no solo físicos estilo biblioteca sino también la de los objetos digitales ¿no? donde cada vez más digamos la información ya no es pensada como se pensaba hace muchos años atrás digamos en forma secuencial escrita sino que hoy tenemos objetos multimedia que forman parte del acervo cultural de cada uno de los países y por otro lado tenemos el grupo de gobierno abierto la Argentina se incorporó a la alianza internacional por el gobierno abierto a principios de este año y generó un plan de acción muy ambicioso el cual estamos cumpliendo casi a rajatabla diría más allá de digamos algunas diferencias que tenemos con los integrantes digamos de nuestro propio grupo pero estamos siguiendo un plan de acción en gobierno abierto que es aquella esta nueva conceptualización que nos dice que el gobierno no solo es digo debe hacer transparentes sus acciones sino que debe colaborar el ciudadano en la definición de políticas públicas y para eso existen las plataformas tecnológicas que lo van a ayudar con esta definición muy escueta de gobierno abierto podemos decir que estamos avanzando en fundamentalmente en la primera línea que nos pusimos que fue el programa de datos públicos o datos abiertos bueno y uno de los grupos principales que es el grupo de seguridad no tengo que comentarles a ustedes en este momento cuán crítico es el tema de la seguridad informática me parece que sería redundar si quieren podemos charlarlo en la ronda de preguntas pero estamos en la misma discusión todos los países de la región cuánto de nuestra infraestructura crítica y cuando hablamos de infraestructura crítica no estamos hablando solamente de la red sino estamos hablando de petróleo estamos hablando de la minería estamos hablando de la energía estamos hablando de cómo hoy digamos tenemos y hemos tenido no solo ataques informáticos sino filtraciones de información que son que son contrarias a la lógica soberana de los estados entonces bueno esto es una discusión que obviamente se ha acrecentado en el último tiempo pero que se viene llevando hace mucho tiempo adelante contenidos públicos sigo bueno la misma lógica de datos públicos y como les decía bueno estos son algunos de los productos que hemos obtenido me debe quedar medio minuto les decía bueno les escribí el barral de servicio central voy a pasar directamente a los productos más interesantes el portal de software público bueno en este portal hoy tenemos más de 200 soluciones y mil usuarios habiéndolo inaugurado el día 8 de mayo de este año con lo cual tenemos un alto éxito en términos de la comunidad que se desarrolló alrededor del portal de software público y con iniciativas ya regionales estamos compartiendo software con Bolivia obviamente compartimos software con el proyecto de software público Brasil porque lo venimos haciendo hace muchos años y de hecho no hemos basado mucho en el trabajo que han tenido aquí quizás tiene una estructura muy distinta como se pensó como se pensó en Brasil nosotros lo tenemos muy asociado a la industria del software la cámara argentina del software y las cuatro otras cámaras que conviven en la argentina y que llevan adelante las políticas de desarrollo de software el desarrollo de software en la argentina está subiendo a niveles sospechados en su historia 30% por año crece la industria y la verdad que el estado no acompañaba ese proceso como promotor y sobre todo como promotor del lado también de la compra de software hoy el estado argentino compra de la producción nacional de software solamente el 8% y estamos apuntando a que eso se llegue al 12 o al 15 y aparte de esto digamos generar las comunidades para que esas aquellas 10 mil que son me equivoco 10 mil micro entre micro y pequeñas empresas que existen por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires se ordenen para proyectos de escala mayor para no tener que para no tener una traba digamos que es esta la escala de desarrollo que no permita que esas empresas crezcan bueno el ordenamiento de eso también nos lo hemos puesto a cargo en un punto en términos de software público para poder hacer proyectos de gran envergadura bueno como les decía antes tuvimos la posibilidad de entrar a la Open Government Partnership que es la alianza de gobierno abierto y seguir el plan de acción que ahora les voy a mostrar algunos de los productos para ello iniciamos nuestra nuestra política de gobierno abierto planteando un hackathon o sea esta reunión de desarrolladores más analistas que permitiera explotar los datos públicos que pusimos a disposición en el primer portal de datos públicos de la Argentina que es un portal donde hoy existe información de gobierno en más de 250 sets ordenados con las condiciones que prevén los datos públicos que es que los datos sean publicables que sean explotables a nivel máquina que sean sistematizados actualizados que las áreas sean responsables de esos datos esto lo agrego es la verdad número 9 aunque son 8 en realidad que no sean datos propietarios y que sean datos no licenciados porque esto es precondición para su acceso público de ese hackathon surgieron varias aplicaciones y posibilidades de visualización de datos de gobierno que se vieron plasmados en lo que es portal de datos públicos punto gov punto ar que los invito a verlo hoy no vamos a tener mi tiempo para hacerlo pero donde van a encontrar la posibilidad de que no solamente de ver el dato duro que es algo que para ámbitos de investigación académicos inclusive para para la industria digamos es importante sino digo la posibilidad de ver como está pensado este ecosistema que en realidad lo que hace es cortar ese o achicar ese costo de oportunidad que tiene todo el ámbito digamos que va a explotar esos datos públicos para poder acceder por ejemplo a herramientas de geomarketing a herramientas de actualización en términos de indicadores económicos etcétera